No te quiero oír, dime las cosas que pienses Y más que ahora, no te quiero decir Me duele lo que te vas a oír Quiero recuerdas a este pecho Cuando te cosas por ese pecho Que los cariños se sientan más Vengo olvidando esto que hoy te dejas y te dejas cambiar Por la ventura de tuya Que te dejas con la leche de su vida salvaje Aquí nos acabamos, ahí acabamos Hace tiempo que me amabas Pensé que de ti no te acordabas Hace tiempo que me deseabas Que me deseabas Hace tiempo que perdí la vida Hoy me sueltan que no siguen y van Y me amas para decirte Que me deseabas Hola, mi amor, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Que me ves No saben de ti No saben de ti Te necesito aquí a mi lado Ya me lo siguen marchando Pero ahora Ya no comprendí Que te necesito aquí Te quiero, te quiero, te quiero a ti Te quiero, te quiero, te quiero Me veo muy contento Me veo muy contento Porque me lo esperaba de esta manera Y se vio un resultado Abrir el escenario La gente cantó conmigo Y eso, eso Me veo muy feliz Con un gran sabor de boca Y no la devolver nuevamente Síguenos en todas nuestras redes Enfamedios